Hola tíos y bienvenidos a este tip en el que os voy a explicar cómo mutear para crear un silencio. Este riff es Lagrange de ZZ Top y es el típico que le pongo a mis alumnos para que aprendan a mutear. El rollo va así. Con la mano del yepasón lo que tenéis que hacer es la presión justa y necesaria para frenar la vibración de las cuerdas y que no sigan creando sonido. Si os pasáis lo que vais a hacer es un ligado. Tenéis que controlar ahí bien la presión para que quede ahí muteado. Ahí está. Vale, a mayores yo lo que hago con la mano de la púa es el canto de la mano. Lo coloco entre la pastilla del puente y el puente en el espacio que hay en medio y así muteo con las dos. Así me aseguro al 100% que todo esté muteado, todas las cuerdas y que no suene ninguna. Vale, pues nada, hasta aquí este pequeño tip pero bastante útil y nada, espero que os haya gustado. Etiquetad a alguien que queráis que le pueda servir y nos vemos en el siguiente. Un saludo.